El cielo está triste Llegaste a ti cuando no estoy Las horas felices que junto a mí Pasaste besándome más y más La noche que supo de tu reír Debe llorar cuando no estoy Y al ver que mi ausencia te hace sufrir Pregunta a ti por qué no estoy Sola y el mar nos vio besar La arena acarició tus pies Los celos me matan al pensar Que el viento te besa sin llorar Mi gran amor quisiera ser la brisa en el sur Que vuela a donde quiere ir Y entonces quedarme justo aquí Besarte y nunca más partir Besándonos así La noche que supo de tu reír Debe llorar cuando no estoy Y al ver que mi ausencia te hace sufrir Pregunta a ti por qué no estoy Es sola que el mar nos vio besar La arena acarició tus pies Los celos me matan al pensar Que el viento te besa sin llorar Mi gran amor quisiera ser la brisa en el sur Que vuela a donde quiere ir Y entonces quedarme justo aquí Besarte y nunca más partir Soy Debe llorar cuando me matan al pensar El viento te besa sin llorar Y entonces quedarme justo aquí Gracias.